Todo está bien, está bien Si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver Sin embargo lo quieres hacer Pórtate el pilo Javier No camines como una mujer No te pites la cara otra vez Cuchi cruchi que pueden hacer Ah, ¿qué te pasa Javier? A veces mujer A veces no sé Ah, ¿qué te pasa Javier? Decídelo bien Ah, ¿qué te pasa Javier? Ah, ¿qué te pasa Javier? Pero qué puedes hacer tú, si preferís el rosado al azul Ah, qué te pasa Javier, a veces mujer, a veces no sé Ah, qué te pasa Javier, decídelo bien, traves mi ove No importa Javier, la vida te hizo así por error Total, total lo que cuenta es el amor Co, 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 es el co, co, corazón Cuando ves pasar a Simón, tu cerebro se pone en acción Corta tu tío Javier, no camines como una mujer Cuando te pides la cara otra vez, chaca chaca te pueden hacer Ah, qué te pasa Javier, a veces mujer, a veces no sé Ah, qué te pasa Javier, decídelo bien, traves mi ove Ah, qué te pasa Javier, a veces mujer, a veces no sé Ah, qué te pasa Javier, a veces mujer, a veces mujer, a veces mujer, a veces mujer, a veces mujer Ah, qué te pasa Javier, a veces mujer, a veces mujer, a veces mujer, a veces mujer